Hola familias, mi nombre es Tatiana Gómez Ramírez, hago parte de ELT Think Tank que es una empresa de consultoría educacional enfocada en todos los temas de bilingüismo. El día de hoy les vamos a contar un poco más acerca de este proyecto de bilingüismo que vamos a empezar ahorita con el Colegio Pedro Justo de Ríos. La primera etapa que vamos a tener es una etapa de diagnóstico. Esta etapa de diagnóstico nos va a permitir identificar el colegio que ha hecho hasta el momento porque ya han hecho muchas diferentes actividades para poder transformar hacia un bilingüismo nacional en el colegio. Y una segunda etapa donde vamos a revisar todo esto y a tomar y a realizar un plan de acción. Este plan de acción es el que nos va a generar la ruta hacia las otras etapas que vamos a tener durante este proyecto. En la segunda etapa de este proyecto vamos a estar no solamente haciendo una revisión profunda de toda la documentación de la institución como el proyecto educativo institucional, el currículo, los planes de clase, pero también vamos a estar enfocándonos en una actualización de esta documentación. Esta actualización siempre va a ser con el fin de poder maximizar la exposición que nuestros estudiantes tienen hacia el inglés y así también apoyarlos a ellos hacia ese proceso de bilingüismo. La tercera etapa del proyecto es poder hacer una actualización de la política lingüística de la institución. Para esto vamos a empezar a involucrar diferentes tipos de actividades de tal forma que los estudiantes estén más expuestos al idioma y hayan temas no solamente lingüísticos sino también interculturales. Con todo esto vamos a ir transformando las políticas del colegio de tal forma que siempre podamos motivar a los estudiantes a estar expuestos al idioma y usando el idioma lo que más puedan tanto dentro como fuera del aula. En la cuarta etapa de este proyecto vamos a estar ya implementando todas las diferentes estrategias que se identificaron para la política lingüística de la institución. En esta etapa la idea es poder empezar a proyectar todas estas actividades, a realizarlas dentro y fuera del aula y así también contar con el apoyo de toda la comunidad educativa de tal forma que todos podamos hacer parte de esta estrategia. En la quinta y última etapa de este proyecto vamos entonces a estar implementando un plan continuo de desarrollo de tal forma que podamos crear un proyecto que sea sostenible en el tiempo para esta institución y toda la comunidad. Lo importante en esta etapa es que contemos con ustedes, con todos los padres de familia, las familias involucradas para que podamos realmente hacer realidad nuestro sueño y es que el colegio se vuelva bilingüe. Ahora bien les agradecemos mucho por el tiempo, agradecemos el apoyo durante todo este proceso y si tienen alguna inquietud o necesita mayor información pueden contactar a este correo. Thank you very much and I hope to see you during this whole process. Welcome to this bilingual project.